Para evitar que el imaginario popular lleve a pensar que se trata de un día para rezar solo por las vocaciones al sacerdocio o a la vida religiosa, desde el Dicasterio del Clero señalan que eso es reductivo, porque los laicos también tienen su propia vocación. Todos estamos llamados a estar en primera línea, a cumplir con la propia parte para que este mundo sea una casa común en la que todos los pueblos vivan juntos como hermanos y hermanas, bajo la mirada del único Padre. El Vaticano presentó el mensaje del Papa para ese día. En su mensaje, el Santo Padre hace una reflexión precisa, que toda vocación sale de Dios, de su gracia, de su paterna solicitud con la cual se mueve hacia nosotros, para venir a buscarnos y hablarnos como amigos. Desde la gracia de Dios, por tanto, nace nuestra misión aquí en la Tierra. La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones fue establecido en 1964 por Pablo VI durante el Concilio Vaticano II.